Esta enorme máquina con un nombre igualmente imponente es esencial para trabajar con el hormigón. Puede hacer tanto barreras como cimientos lisos. La altura máxima del objeto es de 2,4 metros y el ancho de pavimentación alcanza los 3,7 metros, más ancho que un carril de carretera en Europa Occidental. Gracias al control 3D y al soporte GPS se garantiza un funcionamiento preciso y exacto y en caso de problemas hay ocho botones de parada de emergencia. La máquina está impulsada por un motor diesel Cummins de 220 caballos de potencia y a pesar de su complejidad los desarrolladores han tratado de simplificar la vida del operador. Por ejemplo, todas las orugas se desplazan a una nueva posición con un solo botón y el panel de control se puede mover. Este sistema de sellado es perfecto tanto para reparar líneas existentes como para colocar líneas nuevas. Solo se utilizan dos componentes, el sellador y las mangas termoplásticas. Las mangas permiten dividir fácil y rápidamente los cables y las tuberías, así como crear una superficie de apoyo. Tras su aplicación, el sellador conserva su elasticidad, por lo que los cables y las tuberías pueden desplazarse ligeramente. Además, el sistema de sellado conserva sus propiedades en temperaturas que van de menos 50 a más 180 grados centígrados. Permite la instalación de comunicaciones en cualquier ángulo. Proporciona un poco de absorción de las vibraciones. Como ventaja adicional existe un programa especial que permite calcular la cantidad de materiales necesarios y hacer un seguimiento de los mismos. Esta es una solución interesante para los que quieren mejorar su patio. Una combinación de pequeñas piedras y un aglutinante especial, similar a la resina, permitirá crear una superficie sin fisuras en casi cualquier área. Por ejemplo, los expertos trabajaron una vez en un proyecto de 625 metros cuadrados. El precio es bastante elevado, 80 dólares por la colocación de un metro cuadrado en un lugar ya preparado y 171,5 dólares por trabajar desde cero. Pero el revestimiento es permeable, con un grosor de 18 milímetros. Puede soportar el peso de un coche y tiene un aspecto muy agradable. La empresa ofrece más de 30 soluciones de color y puedes colocar el material tú mismo. Aislamiento térmico sin gastos innecesarios, promete el fabricante de este producto en spray. Ecotermix no se ve afectado por la humedad y es apto para trabajar tanto en exteriores como en interiores. Tras aplicarse a la superficie, la composición se expande entre 40 y 100 veces, rellenando juntas, huecos y cavidades, incluso las ocultas. Aproximadamente el 90% del volumen es aire y el 10% restante es la estructura de polímero. Esto también crea un efecto aislante del ruido y la densidad es de hasta 60 kilogramos por metro cúbico. No es necesario instalar una barrera de vapor para que funcione, lo cual es muy conveniente. ¿Qué se puede construir si se dispone de 3.000 millones de dólares? Una opción es un ferrocarril de alta velocidad de 123 kilómetros de longitud. Eso es exactamente lo que hicieron en Alemania y no escatimaron en gastos. Construyeron 35 puentes de ferrocarril y 39 puentes de carretera como parte de este proyecto, junto con un viaducto de unos 6,5 kilómetros de largo, que en su momento era el más largo de Europa. Gracias al proyecto, solo se tarda 43 minutos en ir de Erfurt a Leipzig y 34 minutos en ir de Erfurt a Halley. No es de extrañar, ya que los trenes viajan a 300 kilómetros por hora, es decir, solo 20 kilómetros más lento que los famosos trenes balajaponeses. Si quieres proteger tu casa, puede que necesites construir algunos muros y una puerta. Las opciones convencionales son aburridas y no siempre bonitas, pero esta te recordará un poco a los días de gloria de la caballería y te permitirá sentirte como el dueño de un castillo. La idea es sencilla. Primero se coloca una estructura metálica y luego se vierten o colocan piedras en ella. La construcción resultante se llama gavión y probablemente les resulte familiar a los aficionados a la historia militar. Se utiliza desde el siglo XVI. Después de todo, el marco es bastante fácil de transportar y las piedras y la tierra son fáciles de encontrar en el lugar. El fabricante de esta versión moderna asegura que su gavión protege del ruido y el polvo y es adecuado para su instalación en terrenos montañosos y accidentados. Cobran unos 13 dólares por un bloque cuadrado con lados de 0,5 metros. Conoce un logro innovador de la ingeniería polaca y la primera revolución en la industria de la construcción en más de 100 años. Al menos así comienza la presentación del siguiente producto. Se trata de bloques patentados que ni siquiera necesitan unirse con cemento ni nada. Basta con apilar los unos encima de otros como si fueran ladrillos de Lego. Sin trabajadores cualificados, en cualquier clima y a una velocidad decente. Un bloque estándar mide 704 x 352 x 300 milímetros y pesa 32 kilogramos. Hay 21 versiones disponibles y los bloques están hechos de perlita, una roca de origen volcánico. Según los cálculos del fabricante, los bloques pueden reducir a más de la mitad el tiempo de construcción y los residuos, que en la construcción habitual de una casa acaban costando más de 3.000 dólares. Se trata de un sistema de iluminación poco convencional. Solo necesita el sol. Se trata de túneles que llevan la luz solar a cualquier lugar deseado, desde la despensa de una casa hasta el vestíbulo de un centro comercial. La superficie máxima que puede cubrir un túnel es de 75 metros cuadrados. La instalación es posible en tejados planos e inclinados. Si es necesario, la configuración puede doblarse a 30, 45 y 90 grados. El fabricante señala que la luz solar es mucho más confortable que la artificial y permite ahorrar dinero. Y en el caso de grandes superficies, también resuelve el problema de la pérdida excesiva de calor. Se rentabiliza en unos 4 o 5 años, y gracias a su sencillo diseño encajará en casi cualquier entorno. Un dato curioso, la escalera más larga del mundo tiene 11.674 escalones y alcanza una altura de 1.669 metros. Se encuentra en Suiza, por lo que quienes lleguen a la cima serán recompensados con unas vistas impresionantes de los Alpes y varios lagos. Afortunadamente, las escaleras convencionales no requieren tanto esfuerzo y son más fáciles de construir hoy en día. Este encofrado ajustable, por ejemplo, permite construir una escalera con plataforma. Se puede optimizar fácilmente para cualquier proyecto específico y se puede complementar con sistemas de calefacción y vibración si es necesario. Y la corrección automática de la inclinación garantiza la precisión tanto en el hormigonado vertical como en el horizontal. El siguiente es un proyecto de constructores alemanes. Lo interesante del proyecto es el uso de piedra natural, así como el sistema de drenaje. La base consiste en una losa de hormigón con una pendiente del 1,5 a 2%, requisito para un drenaje eficaz. A continuación, viene la membrana de impermeabilización con anillos de plástico de 25 milímetros que contienen una mezcla especial y sobre ellos losas de piedra natural. Esta disposición puede utilizarse de muchas maneras al instalar terrazas, zócalos y balcones. Sin embargo, las opiniones están divididas. Algunos defienden esta opción de drenaje, mientras que otros están seguros de que es demasiado cara y poco eficaz. ¿Qué opinas? ¿Sabes cómo se sellan las juntas de dilatación de los puentes de carretera? Una opción es utilizar este material, hecho de espuma celular impregnada de acrílico y silicona. Es perfecto cuando otros métodos no son adecuados debido a los cambios de temperatura, ya que funciona en el rango de menos 40 a más 85 grados centígrados. Apenas está sujeto a desgaste y durará unas 2.000 horas sin deformaciones. Además, la junta es resistente no solo al agua, sino también al combustible y al aceite. Puede hincharse un poco, pero una vez evaporados los productos químicos, volverá a su tamaño original. Además, el material se adapta a desplazamientos dentro de aproximadamente el 50% del tamaño nominal y es bastante fácil de instalar. Esta es una solución inteligente, rentable y ecológica que ofrece un fabricante de piedras artificiales. Los especialistas de la empresa seleccionan primero las piedras naturales y luego las utilizan para hacer moldes. La calidad de los moldes es tan alta que reproducen los detalles más finos de los originales y en el proceso participan albañiles experimentados de Italia y Turquía. Además, la tecnología moderna permite variar el tamaño de forma muy flexible. Por ejemplo, el grosor varía de 10 a 70 milímetros. Las piedras artificiales resultantes ofrecen varias ventajas. Son más baratas que las naturales, son fáciles de transportar y llevar y la colección estándar incluye unos 15 metros cuadrados de piedras únicas. Y para las reparaciones o los toques finales, hay disponibles pequeñas piedras de la serie Smart Stone Chips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!